Casi siempre estuviste claro con quién no querías estar Capacitas y demás historias siempre quisiste acabar He intentado ser positivo hacia la adversidad Reducándote día a día sin perder la identidad ¡Eso, no! ¡Las dos religiosos! ¡No cambiaremos! ¡Las dos religiosos! ¡Eso, no! ¡Las dos religiosos! ¡No cambiaremos! ¡Las dos religiosos! Pero a veces el momento se enfraquece en que la vida te golpea Los demonios que taladran tu talento afloran el pesimismo ¡Preparate! ¿Quieres que luchas? ¡Para molerte los tuyos y mirar a ti! ¡Preparate! ¿Quieres que luchas? ¡Para molerte los tuyos y mirar a ti! Amistad, lealtad, monestidad Amistad, lealtad, monestidad Amistad, loaltad, monestidad Amistad, lealtad, monestidad